El socialismo Nos hemos declarado partidarios Evolución Es sentido del momento histórico Es cambiar todo lo que debe ser cambiado Saludos camaradas, usuarios y usuarias De su programa Escuela de Cuadros Bienvenido pues a una jornada más En este caso la 150 de nuestro programa Escuela de Cuadros El día de hoy va a estar aquí participando con nosotros como panel La compañera Sida Pascual, la compañera Natalia Medrano El compañero Chris Gilbert, Silvestre Montilla y mi persona Carlos Rodríguez El día de hoy vamos a tocar un texto de Víctor Sergi Que tiene como título Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión Para tratar este interesantísimo texto Tenemos aquí al compañero Iñaki Gil de San Vicente Compañero militante revolucionario Que nos va a estar un poco digamos Introduciendo en este interesantísimo tema Debatiéndolo y sacándole el mayor provecho Entonces de inmediato le damos la palabra al compañero Iñaki Para que de esta forma nos haga allí Alguna pequeña introducción, alguna valoración Y a partir de ahí poder iniciar el debate Entonces bienvenido camaradas Que hay bienvenidos Bueno pues ¿Por qué debemos leer y estudiar y debatir este texto? Pues fundamentalmente por dos razones Una por Que es prácticamente el único texto clásico Que circula disponible Sobre cómo funciona un proceso represivo Y este texto Está realizado sobre La inmensa montaña de documentos De la O'Hrana De la policía política zarista Liberados cuando cayó La sede central de la O'Hrana En poder del pueblo ruso Entonces ahí Los revolucionarios y las revolucionarias Tuvieron acceso a una masa impresionante De cómo funcionaba Una de las mejores policías de la época Y la estudiaron Y Víctor Sarsige Sintetizó gran parte No todo Porque el propio texto advierte Que hubiera sido Hubiera requerido muchísimo más tiempo Pero lo esencial De este texto Y esto nos lleva precisamente A la segunda Vertiente Que esto esencial Escrito en 1921 Y luego editado Por segunda vez En 1925 Sin embargo Contiene una Es de una actualidad Impresionante Como se ve Cuando uno lee el libro Está escrito para el momento Para el contexto De la oleada revolucionaria De 1921 En Europa Sin embargo Al final del libro Prácticamente al final Es donde surge la actualidad Porque en las últimas páginas El autor Analiza Qué es el liberalismo En aquella época Y son Es prácticamente Como si estuviera hablando En el año 2013 Es precisamente La capacidad De demostrar La continuidad De una estrategia capitalista Desde 1921 Hasta 2013 Lo que da Vigencia al libro Porque Demuestra Cómo En la continuidad En la permanencia De la contradicción capitalista La represión Aun variando en la forma Y aun ampliándose Y aun desarrollándose Sin embargo Mantiene una identidad Que permanece Esencialmente Inmutable Aunque luego Como veremos en el debate En la segunda parte Va mejorando Va ampliándose Y va extendiéndose Al conjunto De la población Entonces precisamente Por eso Esta es otra característica Del libro Toca lo esencial Y a la vez Anuncia Vías Que luego Se han ido Desarrollando El conocimiento Científico De la represión El conocimiento Científico De la manipulación El conocimiento Científico De la mentida Del engaño De la ideología O sea Cosas que ahora Se desarrollan En la guerra De cuarta generación Ya están Enunciadas Anunciadas Y desarrolladas Y inuncen El nudo básico En este libro Yo creo que Esas dos Son Dos grandes aportaciones Pero tiene una tercera Gran aportación Y es que Añade un factor Añade un factor Que son Mínimos Mínimos Mínimas técnicas De cómo se debe Mantener Un mínimo De medida De seguridad Y eso Para las condiciones Actuales No solamente En Venezuela Sino en el capitalismo Mundial Eso es imprescindible Imaginémonos Que hubiera pasado Aquí en Venezuela O que puede pasar Imaginémonos El 2002 Imaginémonos A comienzos Del 2013 O la tercera Una tercera Furia fascista Lanzada en Venezuela Contra las fuerzas Populares Cómo van mejorando Ellos Pues este libro Adelanta Y encima Habla del fascismo Y habla No del fascismo Adelanta ya Prácticas Prefascistas Sobre Fuerzas Policiales Secretas Sobre ataques A grupos Sobre intervenciones De grupos Parapoliciales Que son Y que se han vivido Hace pocos meses Aquí ¿Cuál será La tercera fase Del golpe De la extrema derecha Contra el proceso Bolivariano? Para intuirlo Y para mejorarlo Y para prepararnos Aquí Al final En un capítulo Se proponen Medidas Que siguen siendo Válidas Por ejemplo El teléfono La correspondencia Y luego Por último Una cuarta Y última aportación Y que es un contenido Epistemológico Y ético El comportamiento Por ejemplo Frente a los jueces Burgueses El concepto De verdad En el ámbito De lo social Y la lucha De clases El concepto De interés Máximo Si es un interés Único Para toda la sociedad O las clases Trabajadoras Tienen un interés Ético Diferente Y opuesto Al interés Ético De la burguesía Por qué Hay que Entre comillas Mentir a la policía Y al juez Por qué no hay que Mentir A la propia clase Obrera Eso es Un planteamiento Demoledor Para toda la ideología Presente De que existe Exclusivamente Una única verdad En el plano De lo social Una única ética De que La justicia Es un aparato Neutral Al margen De los conflictos Etcétera Entonces el libro Plantea Aparte de otras aportaciones Que iremos viendo Plantea Puntos de reflexión Muy actuales Vamos a leer Una cita Pero muy brevemente Si nos puedes decir Quién era Víctor Sergi Dónde trabajó Y cuál Muy brevemente El contexto En el que trabaja Víctor Sergi Sergi fue un Revolucionario Que empezó Dentro de las Correntes Del comunismo Libertario O del De la narco Comunismo Empezó por esa Por esa corriente Se fue acercando Como otros muchos Se fue acercando En Conforme avanzaba El proceso Revolucionario A la Visión Bolchevique Entró Como otros muchos De estas Correntes Entró En el Partido Bolchevique Aportando Un espíritu Crítico Un espíritu Libertario Que él Que él Veía Que existía En la vieja Militancia Bolchevique Que era la Que había mantenido Años de clandestinidad De lucha De exilio De deportaciones En Siberia Y de lucha En las fábricas Y en el campo Y porque vio también Ese contenido De crítica De aportación De camaradería De solidaridad Y se convirtió En el libro Se ve Se convirtió En un defensor A ultranza De la personalidad De Lenin De la personalidad Compleja Pero muy respetuosa De Lenin Y sorprende Precisamente Que un libertario Comunista Tuviera esta opción Víctor Sergi Es autor De un libro De obligada Y de Obligadísima lectura El año 1 De la revolución rusa Es un libro Que exclusivamente Toca el primer año De la revolución rusa Y él lo vivió Y es Es de una Es Es como Uno lee el libro Es como Si hubiera Un viaje en el espacio En el tiempo Y hubiera Aterrizado En el palacio De Smolny En el momento En que se hacen Los decretos Sobre la tierra Es impresionante El libro Porque tiene Una pluma Muy ágil Muy rápida Es autor De otros textos También Pero básicamente El que Estos dos son Aparte de otros Los que le han dado Vigencia Lo que todo revolucionario De saber Es la represión Y el año 1 De la revolución rusa Yo creo Pienso Y sé Que cada militante Y cada mujer militante Tiene que tener Como mínimo Estos dos libros En su biblioteca De combate Los dos libros Son fácilmente Llevables En el bolsillo Y bueno La vida Y como otros Muchos revolucionarios Del inicio De la revolución Al final Su vida Fue Claro Teniendo que escapar De una represión De una represión De otra Etcétera Etcétera Su libro Sobre memoria De un revolucionario También lo recomiendo Bueno Tenemos una cita Pero antes Me gustaría aportar brevemente Muy brevemente Es que bueno Que leía Una cita Que este libro No es como a partir De únicamente De un sistematizador Sino que se considera También una ciencia Para la lucha Que nace a partir De un acumulado De sacrificios Y entregas Que por más de 50 años Hizo el pueblo ruso Tenemos una Una importante cita Que Que nos señala La gran doctrina Liberal del Estado Se reduce En economía política A la Ezer Far A la Ezer Pacer De la escuela Machesteriana Considera al Estado Principalmente Como instrumento De defensa colectiva De los intereses De los poseedores Máquina de guerra Contra los grupos nacionales Competidores Y máquina de reprimir A los explotados Es como una caracterización De la naturaleza Del Estado Burgués ¿No? Me nos gustaría Una valoración Acerca de esta cita La cita va dentro De varias páginas Al final del libro Donde se hace Un estudio impresionante De no solamente De lo que es El neoliberalismo actual Sino lo que era Ya el liberalismo Entonces La referencia A la burguesía financiera Como la burguesía Que controla el gobierno Es lo que está pasando En la actualidad La referencia A la Ezer Far A los manchesterianos A la Ezer Pace No sigue la cita Completa en francés Pero la Como insisten Que el Estado Es cogido Por el capital Es utilizado Perdón Por el capital Como instrumento De represión Y a la vez El propio capital Obliga al Estado A dejar todo lo público A abandonar todo lo público A privatizarlo todo La referencia Que hace A que el Estado Neoliberal O el Estado Liberal A la vez Aplica políticas Proteccionistas Mientras que exige Al mundo Mientras que exige Al mundo Que el mundo El mundo Oprimido Abra Totalmente Las fronteras Para el capital Financiero Como explica Que el Estado Tiene que defender Sus productos Es lo que está pasando En Europa Lo que está pasando En el imperialismo Norteamericano En estos momentos La referencia Que hace por ejemplo A que el Estado Potente El Estado De los imperialismos De las burguesías Más poderosas Machaca A las burguesías Más débiles Que sale En la cita Que has leído Es una referencia Muy adelantada A lo que está pasando En la actualidad Pero no solamente eso El autor En otras citas De esas mismas páginas Junto con eso Explica un fenómeno Que en estos momentos Es decisivo Y es El papel Del Estado Obrero Eso ya explica El Estado Obrero Cómo interviene En la economía Cómo planifica La economía Cómo protege El suelo Cómo protege El subsuelo Eso en el momento Actual Frente al extractivismo Frente a la entrada Masiva de capitales Imperialistas De capitales financieros Industriales De la agroindustria De la bioeconomía De todo eso Para quedarse Con el suelo Con el subsuelo Y desarrollar todo eso Que en 1921 Y la segunda edición En 1925 En el momento Anterior a la crisis Poco después Estallaría La crisis del 29 Cuando ya se veía Que el capitalismo Estaba entrando Pese a su burbuja financiera Estaba entrando En una situación De parón Que se plantearan Políticas de una actualidad Como que el suelo Debe ser propiedad Del estado Del estado obrero Que el subsuelo Debe ser propiedad Del estado obrero Todo eso que ahora Nos parece Una cosa descubierta No, no, no Eso ya estaba En Víctor Sergi Estaba en los bolcheviques Y estaba en el marzo Del capital Entonces En este sentido El libro El final del libro Es de una actualidad Impresionante También es muy actual Cuando plantea Precisamente Como La Unión Soviética En aquellos momentos Era el único país Que no estaba en crisis Mientras que otros países Ya empezaban a acercarse Y eso se confirmará En el 29 En el 29 El capitalismo internacional Se desploma Se desploma Hasta el 1936 39 Mientras que La Unión Soviética No se desploma ¿Por qué? Porque tiene una economía Planificada En estos momentos En estos momentos Reivindicar Aquella historia Reivindicar Aquel logro Cuando ya Todo lo relacionado Con la Unión Soviética Es más Todo lo relacionado Con la Segunda Guerra Mundial Eso es anatematizado Eso es objeto De prácticamente De descomunión Y de ir al infierno Etcétera Que Que en 1921 En 1959 Se pusiera Perdón En 1925 Se pusiera eso Como ejemplo De lo que estaba pasando Frente al presente Es desde luego Ver una realidad No solo material Sino una realidad Teóricamente demostrada Que nos es vital En estos momentos Para hacer un comentario Iñaki También es interesante Cómo Él describe Este Estado Liberal Y explica Que el capitalismo Necesariamente Produce estas crisis Porque obviamente En el Estado Liberal Esa apertura Total Y esa poca Bueno Y ese interés ¿No? Interés Burgués Produce Todas estas Penurias O estos problemas Necesita Aplicar también Un fuerte aparato Represivo Exactamente Entonces Justamente Cuando las crisis Se avecinan Cuando se hacen Más fuertes El aparato Represivo Se hace más Complejo Y más severo Y precisamente Va contra los Revolucionarios Que en ese momento También están Aprovechando Digamos El espacio Para Fortalecerse Como movimiento Obrero Y Por supuesto Tratar de Tomar el poder Pero es muy Me parece a mí Que es muy vigente También eso En estos momentos Incluso en Latinoamérica Incluso aquí Donde estamos Dando esta pelea Porque Entender bien Por qué existe Ese aparato Represivo Y cómo funciona Y a quién ataca Y cómo está Legalmente Digamos Avalado ¿No? Por este Estado Todavía podemos hoy Tener ejemplos Y analizarlo Y si te fijas Tiene un apartado Que no me acuerdo Si aquí está Apartado 7 La violencia económica Por hambre Por hambre Correcto ¿Qué está pasando En estos momentos? O ¿Qué intentan Que ocurra en Venezuela En estos momentos? El desabastecimiento Provocado Que no es real Es provocado Políticamente Y aquí ya se plantea Esa realidad La utilización Basta ver Pues lo que ocurría En Maracay O en Zulia O lo que puede ocurrir aquí La provocación del hambre La provocación de la carestía Artificialmente impuesta Políticamente planificada Estratégicamente orientada Con la intervención De todos los aparatos Del imperialismo Aquí está teorizado Y además En su quinta esencia O sea En este sentido Yo creo que es un libro De una actualidad Impresionante Porque incluso La cuestión de la represión Todo eso Que luego iremos tocando Él explica Cómo la represión Va en aumento Pero insiste Y luego tocaremos Esa cuestión Que no es una represión Por represión Es una represión Científicamente planificada Muy estudiada Con muchos medios Con muchos recursos Que prácticamente Abarca la totalidad Y en eso tenemos Que insistir Abarca la totalidad De la vida Y esto Que se ha ido olvidando Paulatinamente Por las izquierdas Sobre todo Se ha olvidado Totalmente Por las izquierdas Reformistas Y cada vez Se ha olvidado más Por las izquierdas Revolucionarias Era una necesidad Vista Elementalmente Por la internacional Comunista Junto con este libro Con este libro Y de este autor Yo recomendaría Otro libro Que es un pseudónimo Neuberg Que se llama Teoría de la insurrección También elaborado Por los teóricos De la tercera internacional Un poquito más tarde En el año 27 Pero que es también De una actualidad Impresionante Y aquí vamos a Era un corte Yo creo que algo Que cabe resaltar De este capítulo Del segmento Que venimos analizando Es que evidencia Que la violencia De la burguesía Puede venir Puede operar En diferentes ámbitos Evidentemente Se centra En la violencia Que opera A través de los aparatos Represivos del Estado Pero también Hay otros tipos De violencia Estamos en la escuela De cuadros Cuando continuemos Trabajaremos más Secciones De este importante Texto de Víctor Serje Con Iñaki Gil de San Vicente Ya volvemos Estamos de vuelta Con su programa Escuela de cuadros Y el día de hoy Estamos estudiando Con Iñaki Gil de San Vicente Un texto De Víctor Serje Que se llama Lo que todo revolucionario Debe saber Sobre la represión Antes del corte Bueno Durante el corte Hablábamos De un elemento Que se había quedado Pendiente En relación A la vigencia Y a lo que A veces Se ha cuestionado Como la vigencia Del estado En cuanto a la visión Leninista Cris Lo que iba a decir Es efectivamente Es muy común Intentar limitar Los escritos De Lenin Sobre el estado A meramente Estados Evidentemente Autocráticos Y este texto Es muy útil Para desmentir Esta idea Porque efectivamente Los estados Más liberales Aparentemente Liberales Como Inglaterra Y Estados Unidos Mantienen Aparatos policiales Muy parecidos A los que se escribe Aquí Lo que describe Aquí Exactamente Sí, sí Precisamente Esto viene Para la segunda El segundo apartado Una Yo he explicado Y quiero insistir En esto El texto No solamente Es actual Por La relación Que establece Y la continuidad Que demuestra Entre las condiciones Del 21 25 Del siglo pasado Y las del 2013 A nivel de neoliberalismo También es actual Por lo que tú dices Porque indica Que incluso Y eso insiste Una y mil veces Que el estado Más democrático En realidad Puede llegar Y llegará El momento En que demuestre Su verdadera Represión Su verdadera capacidad Y él pone Ejemplos De estados Democráticos Que van endureciéndose A raíz Del empeoramiento De la situación En los años 20 Y pone muchos ejemplos Y pone En un momento concreto Pone Como cuando se desarrolla La represión Eso tocaremos después Tres ejemplos De partidos comunistas Que no habían previsto Que esa situación Iba a llegar Como son zarandeados El partido comunista Yugoslavo Que es destrozado Tal tal Y el italiano Y el alemán Que consiguen recuperarse Y consiguen mantenerse Eso es totalmente Y precisamente esto Relaciona con El segundo bloque De consideraciones Que el texto Relaciona El estado Como aparato permanente Independientemente Del desarrollo Burgues que tenga Y Con el mejoramiento Sistemático De las condiciones De represión De tal forma Que podemos entender Por qué se ha llegado Al debate actual Sobre lo que se denomina Guerra de cuarta generación Que he visto Históricamente En realidad Es una cosa Muy vieja El concepto De guerra de cuarta generación En realidad Proviene Proviene De un concepto Norteamericano Que lo inventaron Los yanquis Pero históricamente Es muy antiguo Yo prefiero El uso Por ejemplo De concepto De pedagogía Del miedo Que es Un análisis Y una Deducción teórica Que se hizo A raíz De la experiencia chilena Pero vemos Que eso es Históricamente El sistema Muy antiguo Y aquí Sergi Lo que plantea Es una definición En el apartado 16 Estudio científico Del movimiento Revolucionario Esa es La primera base De una guerra De una doctrina De contrainsurgencia Descubrir Científicamente Con los mecanismos Científicos De su época Cómo funciona El movimiento Revolucionario Para exterminarlo Con una política Muy astuta Que luego Analizaremos Y Él analiza El caso De una organización Anarquista Comunista A los comuneros Y expone Cómo descubrieron Todo su funcionamiento Y el estudio Científico De las organizaciones Revolucionarias Es la primera El primer requisito Requisito Sinecuanon Para aplicar Una doctrina De contrainsurgencia Cómo aplica Una doctrina De contrainsurgencia Pues la aplica De una forma En el apartado En la página 19 La aplica Por ejemplo Él habla De las policías Privadas Que es una cosa En el estado español Las policías privadas Es una realidad Y él analiza Estados Unidos O sea No recurre A un capitalismo Antiguo Recurre A la agencia Pinkerton Estadounidense Y recurre A todas las organizaciones Y analiza La cantidad De policías Secretas Analiza La función Del sindicalismo Controlado Por las mafias Es una cosa Totalmente real Etcétera Y va desarrollando Va explicando Cómo Frente al estudio Científico También intervienen Otros aparatos Que no son Aparatos del estado Que son aparatos Para estatales Que están fuera Del aparato del estado Entonces uno entiende Por ejemplo El funcionamiento De organizaciones De extrema derecha Y él toca Organizaciones De extrema derecha Entiende el funcionamiento De organizaciones mafiosas El caso de Italia Con eso De organizaciones mafiosas Y se explica Lo que se va desarrollando Posteriormente Y llega en un momento En concreto En el que Él plantea Una conclusión Y pone un dato Por ejemplo Lo que es guerra De cuarta generación Analiza Cómo en 1924 En noviembre De 1924 En las elecciones En Inglaterra Se hizo circular Una falsa carta De Sinovier Para meter miedo A la gente La pedagogía Del miedo O sea Uno Encuentra El nudo teórico Y la experiencia Sintetizada Y comprende Perfectamente Cómo ha ido La evolución De eso Vamos a ir Quizás A una cita Y continuamos Con la discusión Resumiendo El estudio Del mecanismo De los grana Nos revela Que el fin inmediato De la policía Es más El de conocer Que el de reprimir Conocer Para poder reprimir A la hora señalada En la medida deseada Si no Totalmente La lógica Formal Y el mito Y el desconocimiento Nos entiende Como represión Simplemente Aquí te detengo Aquí te torturo Y aquí Te hago desaparecer Por poner un caso Es mucho más grave Que todo eso Y a lo largo del libro Se va viendo Es mucho más grave Porque es el conocer Científicamente El penetrar En toda la complejidad De todas las organizaciones Y no solamente De las revolucionarias Él expresa Cómo entran En los movimientos Cómo entran En los colectivos Etcétera Y cómo se invisibiliza La represión Y cuando uno lee el libro Se impresiona Incluso Indica Que se pueden utilizar Hasta niños Para perfeccionar La represión Hasta niños Para seguir A las personas O sea Es de un avance Uno La gente dice Joder Es que Foucault Hizo muchos desarrollos Uno lee a Víctor Sergi Muchos años Antes de Foucault Y se impresiona ya De la profundidad De los análisis Que se plantean ahí Y habla de Bueno De muchísimas cosas Y lo que insiste Es que precisamente La represión Es ante todo Conocer la realidad Conocer científicamente No solamente A las organizaciones Sino al pueblo Y entonces empezar A golpear Rigurosamente En base a un plan Y cuanto más resistencia Hay Y ir llegando Hasta más Hasta llegar Un momento En reprimir Masivamente Uno analiza eso Con las doctrinas Actuales Y ve que Serghech Estaba adelantando Con muchos años Estaba adelantando A lo que ahora Está ocurriendo Y entonces No, no Que quería decir Que lo de La represión No solamente Es un acto concreto Ni tampoco Un hecho azaroso Sino que hay Toda una metodología Científica del Estado Urgués Para ejercerla Que no solamente Se detiene En los aparatos Del Estado Sino que utiliza Aparatos extraestatales Como la policía privada Y que utiliza Cualquier recurso Y él te va exponiendo Muchos recursos Que son oficialmente Desconocidos Vistos O sea No los conoces Pero que utiliza Aparatos Utiliza empresas Utiliza muchas más cuestiones También utiliza Este Aparatos fuera Del país Donde está Se está aplicando Utiliza cooperación Internacional Y nosotros tenemos En Latinoamérica El ejemplo Muy reciente Históricamente Del plan Cóndor Entonces eso fue Una forma Tan Tan Meticulosamente Diseñada Y coordinada De reprimir A los revolucionarios Fuera de De los países De sus países De origen Que logró golpear Duramente A ese movimiento Revolucionario Tanto que Que luego Bueno No hemos podido Ver todavía Un resurgir Y creo que Ha pasado también En Europa Que ha sido El Digamos El Golpe De esa represión Científica Ha sido tan duro Y tan contundente Que en muchos casos No ha podido Volver a surgir La fuerza De ese movimiento Revolucionario Sobre ese mismo tema Es cierto que Quizás hay un tipo De optimismo Desmedido De Victor Cerce Porque Dedica muchas páginas En decir que Con toda la represión La policía Nunca gana Y que Hay una suerte De progresión Una visión progresista Que hay un Canal de tiempo Un movimiento Desarrollo histórico Que la policía No puede Luchar Y ganar Contra esta Tendencia histórica Pero el mismo Plan Cóndor Ganó En este caso Lograr El movimiento Revolucionario Esa crítica Ya se la ha hecho Víctor Con respecto A otras cuestiones Pero yo creo Que esa crítica Está matizada En el propio libro Porque insiste Cuando fue El proceso Revolucionario El proceso Revolucionario Ruso Porque él reconoce Que en otros sitios Esa represión Ha sido efectiva Y varias veces Reconoce Que si no se toman Las medidas Pertinentes La práctica Militante Es machacada Y que por tanto Él se refiere Entiendo yo En la mayoría De los casos En ese momento Se refiere En la mayoría De los casos A la revolución Bolchevique Pero reconoce Que en otros procesos La represión Surte efecto Pero el libro Está para plan Combate En esa cuestión En ese sentido Es cierto Lo que tú comentas Y también es cierto Lo que tú comentabas Antes En un momento De la conversación Sobre cómo se utiliza La criminalidad La delincuencia Por parte De la redacción Y por parte De la policía Y él varias veces Analiza El problema De las organizaciones De extrema derecha Todo eso En ese sentido Y yo creo Ahora mismo Aquí mismo En Venezuela Y no solamente En Venezuela Y todos sabemos Que la delincuencia Es provocada La delincuencia También surgen Periodos de crisis Como Víctor Sergi Reconoce Pero también Se provoca La delincuencia También Podríamos hablar Largo y extenso Del papel Del dinero negro Que proviene Del narcotráfico Para provocar Muchas situaciones tensas Para romper la economía Etcétera Etcétera O sea Todo eso Ya estaba visto En 1921 En el sentido El libro Aporta Un montón De consideraciones Que son De una actualidad Básica Ahora Hay un elemento Digamos Este elemento Optimista En el texto También Merece la pena Reivindicarlo En el sentido De que Hoy día Incluso Vemos que El ataque A Irak Los ataques A Irak No han logrado Acabar Con la resistencia Del pueblo iraquí O con tantos Otros ataques Entonces Lo que vemos Es que Aunque Indudablemente La izquierda Tiene que reconocer Que No hay una vía Abierta Y clara Hacia el socialismo O sea Que para lograr El socialismo Hay que organizarse Hay que Hay que Estudiar Hay que trabajar Colectivamente Etcétera Pero también Es verdad Que A pesar de Todos los conocimientos Que adquiere la CIA Y todos los aparatos Represivos Tanto nacionales Como internacionales Sobre la izquierda También hay posibilidades Y vemos Hechos concretos En los cuales Los aparatos Represivos No logran No han logrado Muchos Cientos De casos En los cuales Los aparatos Represivos No han logrado Aniquilar Aniquilar Sí El caso Del pueblo Vasco Es un caso Clarísimo Yo quería decir Rapidito Que creo Que yo En lo personal Yo considero Que parte De la necesidad De De Sergio De sacar Este libro En su utilidad Política Y estratégica Es precisamente Eso De dotar Al movimiento Revolucionario Mundial De un instrumento Que le permita Vencer Estas fuerzas Represivas Tan consolidadas Y sobre todo Y ahí Yo creo Que no hay duda Ninguna Vítor Sergio Reivindica La dialéctica Entre el objetivo Y lo subjetivo Si el objetivo Es la represión Porque está ahí Y está en nosotros También Cuando Cuando no Tomamos Las medidas Necesarias Lo subjetivo Puede Contrarrestar Lo objetivo Y entonces Las medidas Contra la represión La insistencia En que eso Es cuestión De 24 horas Al día Permanente Que requiere Una forma De vida Normal Que requiere Como iremos Tocando Luego Posteriormente Esa conexión Clásicamente Marxista Y revolucionaria Y también Anarquista De esa coherencia Entre los valores Y La realidad Objetiva Eso es imprescindible Y es necesario Reivindicarlo Porque uno piensa Luego lo iremos Viendo Uno piensa Que va Que simplemente Con hacer Estudios Meramente teóricos O proclamas Incendiarias Pero sin Mantener a la vez Una conexión Entre la lucha Real Y la aportación Individual Se va adelante Entonces La insistencia Del libro En esa relación Permanente Es imprescindible Retomarla Bueno Vamos a ir A un corte Simplemente Mencionar A todos los Que nos están Escuchando Ya que estamos Haciendo referencias Muy específicas En relación Al texto Mencionar Una vez más Que el texto Es de Bricktoxerge Y que se puede Descargar en internet En la página En el blog De Escuela de Cuadros Se pueden conseguir Links al texto Escuelacuadros .blogspot.com Vamos a un corte Y de vuelta Continuamos Con la discusión Del texto Si bien Estamos de vuelta Con su programa Escuela de Cuadros Para recordarles Un poco Estamos leyendo Un texto Del camarada Víctor Sergi Que tiene como título Lo que todo revolucionario De saber Sobre la represión Y bueno Avanzamos ya En este tercer segmento Con el tema El problema De la ilegalidad Para esto Bueno Hemos seleccionado Una cita Que dice lo siguiente El fetichismo De la legalidad Fue y sigue siendo Uno de los rasgos Característico Del socialismo Favorable A la colaboración De clases Lo cual Conlleva a la creencia En la posibilidad De transformar El orden capitalista Sin entrar en conflicto En conflicto Con sus privilegiados Respetar Esta legalidad Es cosa de tonto Vamos a ir a valoración Al camarada Si Terminamos Este brevísima Estudio colectivo De este Interesante libro Precisamente Con el problema Permanente El tema De la legalidad O ilegalidad Existe toda una corriente Incluso en el socialismo Utópico Donde Se aceptaba Incondicionalmente La legalidad Y Víctor Sergi En un momento concreto Dice que una organización Revolucionaria No puede ser Una casa de cristal Que si se tiene que enfrentar Tarde o temprano A la burguesía Ser una casa de cristal Es suicida Es suicida Entonces El planteamiento Que él hace Sobre la legalidad O la ilegalidad Es el planteamiento De la tercera Internacional De la internacional Comunista Pero también De la primera Internacional Porque recordemos Que Marx y Engels Pertenecieron a una Organización ilegal Y durante prácticamente Toda su vida Mantuvieron relaciones Subterráneas Con organizaciones Que se movían En la ilegalidad Y eso les fue Muy importante Luego En los años De la Comunidad De París Aún y todo así Aparte de De las medidas Por ejemplo Las exigencias Que puso La tercera Internacional Para un partido Comunista Para que fuera Siempre tuviera Una mínima Estructura ilegal No conocida Por la burguesía Etcétera El mismo Víctor Serge Reconociendo La importancia Que tiene Lenin Dice que Lenin Fue El que más Impulsó también La necesidad De utilizar La legalidad Cuidado Que esto no se equivoque O sea Que no caigamos En una absolutización Romántica De la ilegalidad En el estilo Que pudieron caer Algunos movimientos Premarxistas No Lo que hay que utilizar Es una combinación De medios En el contexto Siempre que se pueda utilizar Los medios legales Se utilizarán Los medios legales Pero eso no impide Sino que debe Garantidar Que una parte pequeña El alma mater De la organización Mantenga medidas De seguridad Para que pueda En el peor de los casos Que puedan En el peor de los casos Aguantar Un proceso represivo Eso no evita Que se mantenga Las medidas de legalidad Al contrario Las medidas de legalidad Deben realizarse Pero manteniendo Una seguridad Mínima Fundamental Y precisamente El fetichismo De la legalidad Lo que hace Es quitar Esas medidas De seguridad Y entregarse Con las manos abiertas Y con el carnet De la boca En manos De la burguesía Para eso Eso es Una de las razones Buenas del libro Pero también Tiene otra razón Y es que explica A continuación Por qué En el campo específico De la lucha revolucionaria Y la lucha de clases Hay que desarrollar Un mecanismo propio Y una visión propia De lo que es la verdad De lo que es la justicia Y de lo que es la visión ética Y de lo que es la visión política Y el libro Y el libro ahí Es tajante No existe punto Punto de concordancia Entre la ética burguesa Y la ética proletaria Un revolucionario Una revolucionaria No tiene por qué utilizar El criterio de verdad Que utiliza el juez Y que utiliza la burguesía Y que utiliza la policía Entonces Él llega a decir En un momento concreto Llega a decir En un momento concreto Lo tengo aquí preparado Que la verdad Que la verdad obrera No tiene nada que ver Con la verdad burguesa Se refiere A los procesos de lucha Se refiere Por ejemplo A una huelga obrera Una huelga obrera No tiene por qué aceptar Según como vaya la huelga El criterio empresarial Al contrario Se hace una huelga obrera Porque el criterio empresarial Es un criterio mentiroso Y exactamente Si aquí en Venezuela Se aceptasen Las mentiras Que permanentemente Se estaban lanzando Contra el proceso bolivariano Como si fuera una verdad El proceso bolivariano Venezolano Habría estallado ¿Por qué? Porque existe una producción De mentira En este sentido Es muy interesante Toda esta definición El contenido epistemológico Del libro Sobre el concepto de verdad Por ejemplo Cuando insiste Cuando cita el caso De la mentira Del documento falso De Zinovie Que hemos tratado antes Que eso Llevado a la sociedad Actual Serían los medios De comunicación Los medios De comunicación Que hacen una realidad Falsa Que hacen una realidad Engañosa Mentirosa Eso no es la verdad De lo que es la sociedad Capitalista Es una verdad Enajenada Es un fetiche Mitológico Que han creado Para que la gente Se lo crea La verdad La verdad Proletaria Es otra Estas consideraciones Sobre la verdad Sobre la ética Sobre la política Sobre el pensamiento Correcto En una vida contradictoria Es lo que Favorece Lo que mantiene Lo que vendrá luego Y es por aquí Yo tengo una duda En cuanto a la Si la ética Fuera totalmente Instrumentalizada A la lucha de clases La burguesía Esencialmente Inventaría Una nueva ética Para justificar Cualquier crimen Que ellos hacen Pero en verdad No es así Porque actualmente Se ve que la Que la burguesía mundial Tiene que mentir Tiene que ser hipócrita Porque tampoco Pueden cumplir Con su propia ética Entonces digo Que es una muestra Que la ética No es totalmente Instrumentalizada En la lucha de clases No, no es totalmente Instrumentalizada En la lucha de clases Eso es cierto Lo que es Lo que es La existencia De dos éticas Que son anteriores A la lucha de clases La ética De la propiedad privada Y la ética Del que no tiene Propiedad privada El que defiende La propiedad colectiva Este fue el origen De la ética Históricamente La ética surge En el momento En que Y surge en periodos Muy cortos Muy similares No podemos tocar Esta cuestión En Grecia En China En el momento En que empieza a surgir El dinero Y la propiedad privada En China En China La China Confuciana Y la Grecia clásica Empieza a surgir Las reflexiones Sobre la ética Para intentar justificar Por qué hay unos ricos Y unos pobres Manteniendo la estructura Real tal como existía Entonces Y a partir de aquí Surgen dos éticas No específicamente Sobre la lucha de clases Eso será consecuencia De la explotación Sino sobre la legitimidad De que unos tengan todo Y otros no tengan nada Ahí es el origen De la ética En el sentido Y eso se ve claramente Leyendo a Aristóteles Y leyendo a Platón A Sócrates Y leyendo a Mencio Por ejemplo Y a otros filósofos chinos De esa época Incluso anteriores Y sobre esas dos éticas Enfrentadas El que tiene la propiedad privada Y el que no tiene propiedad Ni siquiera la de su propio cuerpo Porque es fuerza de trabajo Eso a lo largo de la historia Va expresándose En éticas sucesivas Ética esclavista Ética feudal Ética tributaria anterior Ética capitalista Sobre esa base Sobre esa base Entonces en la lucha de clases Lo que ocurre es Que sobre una pugna De quien tiene legitimidad Para quedarse con todo O quien no tiene legitimidad Sobre eso Va surgiendo el enfrentamiento Y según en qué conflictos Esa pugna ética Que venía ya En el origen de la propiedad Adquiere tal forma o tal otra Y por tanto tienen que mentir Pero el problema viene De muy anterior El problema viene de la propiedad Y cómo se plantee Esa propiedad En cada combate Y aquí El planteamiento Que hace Sergi Es precisamente Llevado al En el contexto De lucha de clases De aquellos años Frente a un juez Burgues El detenido proletario No tiene por qué Es más Tiene que negar La validez Y eso Por ejemplo Los prisioneros vascos Lo hacen sistemáticamente Niegan la validez Y la legitimidad De la justicia española Explícitamente La niegan Ese tribunal No tiene legitimidad Para juzgarme a mí Ahí está claro Que entran dos legitimidades En lucha Ese es el problema El problema real Uno de los puntos Que también queríamos trabajar Era lo que se llama Los consejos sencillos Al militante Si podemos darte pie Para que Si es que precisamente Para los consejos sencillos Era importante Especificar esto Por una razón Porque una y otra vez Víctor Sege explica Que las medidas De seguridad Que se tienen que tomar Tienen que utilizar Abarcan a la totalidad De la vida Y implican Un comportamiento ético Y hay una cita Impresionante del texto De que tiene que ser Una persona Normal Implica un comportamiento ético En toda la vida Y que es la mejor forma De ir superando De ir superando Los peligros Y ir aprendiendo ¿Por qué? Porque las medidas De seguridad Que él propone Afectan a todo Prácticamente No hay que utilizar El teléfono O utilizarlo De tal forma El correo Que utilizarlo De esta forma O tal otra Hay que andar Por tal sitio Y fijarse en esto Hay que tomar medidas Como esto Aceptan a la totalidad Y sobre todo Requieren una constancia Requieren una constancia Permanente Requiere un comportamiento De las 24 horas Y eso Es totalmente enfrentado Aquí si cabaldría Si no igual Lo ético Si lo moral Aquí si entraría El debate Sobre lo moral Viendo la diferencia Entre ética y moral Aquí si entraría ¿Por qué? Porque él Una y mil veces Toca cuestiones De la vida personal Cuestiones de la vida personal Donde interviene La represión Y por tanto Deben intervenir Los valores morales Y éticos Que garantizan Que tú eres consciente De lo que implica Eso frente a la represión Ejemplos Una y otra vez Presentados Entonces Si no se parte De lo anterior Si no se parte De lo anterior De que el militante O la militante Revolucionaria Se enfrenta A la totalidad Del sistema Con unos valores Éticos y morales Y filosóficos Incluso De apreciar la realidad Que es la injusticia Existe explotación Existe opresión Existe dominación ¿Qué son esas cosas? Y el sistema Los niega directamente Dice que no existe explotación El militante Sabe que existe ¿Qué es la dominación? ¿Qué es la opresión? ¿Qué diferencia? Eso requiere conocimientos Requiere análisis Requiere otra Otra definición Otra epistemología De la realidad Incluso otra definición Ontológica De la realidad Una realidad opresora Es diferente Cualitativamente A una realidad No opresora Si pudiera existir Cámara disculpe A mí me llama la atención Por ejemplo Un elemento Que utiliza aquí Y es el elemento De los revolucionarios Profesionales Que ciertamente Bueno Lo toca Pero nosotros aquí Hemos tocado también Otros textos En este caso De Julio Antonio Mella En donde también asume Este Digamos esta categorización Por decirlo así Y lo asume a su vez Bueno Como una tarea De todos los revolucionarios O sea Cómo nosotros Debemos dedicarnos A ser altos revolucionarios De vanguardia En este caso Profesionales Que se asume No solo elemento ético Elemento moral Sino también Digamos como El hecho De la constancia Y de la crítica Y la autocrítica Como militante Me parece Que digamos Puede ser importante Como tocar este elemento Que nosotros también Como que lo hemos tocado Y ya lo hemos reforzado Como en distintos programas Si En realidad es así Pero cuidado Hay que hacer una precisión Y volvemos siempre Al problema De los conceptos En las ciencias sociales Que son diferentes Sin entrar en el debate A los problemas De los conceptos O de las definiciones En las ciencias naturales Sin entrar ahora A ese debate Cuando tú hablas De profesional Inmediatamente Aparece el término Asalariado Correcto Exactamente Entonces hay que ser Cuidadoso En esta utilización Lo que ocurre Que en Rusia Cuando surgió este concepto Se tenía otras En el que hacer A finales del siglo XIX Comentos del XX Se tenía otra concepción Porque la industria No estaba tan desarrollada No está Ahora un profesional Es una persona Entregada incondicionalmente A las exigencias del patrón Claro Entonces Siempre tenemos que hacer Esa precisión Los conceptos van variando En cada época En cada circunstancia Y no es lo mismo Una situación como Rusia Donde en el año 1901-1902 Cuando salió el que hacer La clase trabajadora Era mínima El salario Solamente estaba desarrollado En áreas muy pequeñas Y donde existía Una masa campesina Impresionante Y había zonas Donde prácticamente Había economía de truque O de dinero Que funcionaba poco Etcétera En las condiciones El concepto de profesional Tenía otro estatus Y en eso Tenemos que decirlo siempre O sea Porque de lo contrario Si hay revolucionarios Si hay políticos profesionales Que son los reformistas Esos son políticos profesionales De hecho Bueno No lo voy a citar Porque me salgo Pero es para reafirmar Hay un subtítulo Que dice ¿Por qué resulta invencible La revolución? Que ahí él expresa Ese carácter optimista Del que hablábamos antes Y precisamente Tiene que ver Porque el nivel de conciencia Que ha alcanzado Un revolucionario Entregado de esa manera Impide que cualquier otra Digamos Acción represiva Así sea oculta Hacia su integridad Como ser Digamos Lo fraccione Pues lo quiebre Entonces eso Me parece que es un bonito Bueno y un excelente Para este momento Este legado Hay un problema Que el mismo ser que toca Es cuidado Con los sistemas represivos Que pueden utilizar Hasta los propios amigos Contra ti O sea El sistema es capaz De utilizar los sentimientos La afectividad Utilizarlo todo Utilizar los niños Utilizar parejas con niños Que eso se ha dado Y se da Ya él lo teoriza Utilizar hasta los sentimientos Las relaciones de amistad Todo se utiliza El sistema Y para enfrentarse a eso Tú tienes Y podríamos hablar Largo y tendido Tú tienes que tener Una visión muy coherente De la vida Una visión muy Y por tanto yo creo Que los capítulos decisivos A partir del texto En el mío Está en la página 19 en adelante Hay que verlos Desde esta perspectiva Filosófica Desde esta perspectiva Global de enfrentamiento No solamente ética O económica Es una otra ontología De la definición Del sistema capitalista Sí bueno Fantasmón Así le llamamos Ese es un fantasma Precisamente ahí aparece Una cita que va directamente A esa cuestión Y que implica Todo lo que estamos hablando Y que solamente se entiende Si partimos De este último apartado De lo ético Lo epistemológico La definición de lo real Las partes de lo real Que todo está Etcétera Etcétera Y es Es la siguiente En el capítulo Consejos sencillos Al militante La octava parte Dice Una recomendación fundamental Cuidarse de las manías Conspiradoras De la pose de iniciado De los aires de misterio De dramatizar Los casos simples De la actitud Conspiradora Entre comillas La mayor virtud De un revolucionario Es la sencillez El desprecio De toda pose Incluso Revolucionaria Y principalmente Conspiradora Eso es La síntesis del libro Que refleja Todo lo contrario De lo que es La personalidad burguesa Claro Justo todo lo contrario Son dos modelos De personalidad Enfrentados Porque una Y dos ideologías Y dos visiones Y claro Ahí chocan dos mundos Uno ve a un burguesito Comportándose Y es la primera parte De la cita Uno ve a un comunista Comportándose Y es la segunda parte De la cita Y son dos esquemas Enfrentados Enfrentados Como el agua Y el aceite Que no es posible Mezclar Bueno Ahora sí Llegamos al final Del programa Excelente La participación Del camarada Iñaki Y de San Vicente Bueno Muchas gracias Invitado Digamos Especial A nuestro programa Y bueno Bienvenido Siempre Que desee Participar A todos los compañeros Y compañeras Que nos siguen Les recordamos Que si quieren Hacer contacto Con el equipo De producción De Escuela de Cuadros Pueden hacerlo A través del correo Electrónico Escuela Cuadros Arroba Gmail Punto com Y bueno Tenemos también A disposición Para ustedes El blog Spot Escuela De Cuadros Punto Blogspot Si quieren Tanto acceder A los programas Como a los textos Que tenemos fijados O que hemos venido Trabajando En la historia Del programa Escuela de Cuadros Pueden acceder A la página De katiatv.org Hasta la victoria Siempre Venceremos Tai Que no Gracias. Gracias.